Hola, muy buenos días, pase bien, nos encontramos en el kilómetro dos, abajo del puente, compartiendo alimento con nuestros hermanos. Adelante, hermano. Buenos días. Buenos días, hermano migrante, traemos despensa. Alimento para compartirte. Buenos días, hermano migrante, traemos alimento para compartirte, acércate con toda confianza, venimos de casa franciscana. Mira a alguien que corrió, pero para allá se ven unos que venían caminando. Grítale, allá se levantó otro. Buenos días, hermano migrante, traemos alimento para compartirte, acércate con toda confianza, venimos de casa franciscana, Guaymar. Es que ahí viven, mira. ¿Aquellos? Sí. Buenos días, hermano migrante, traemos alimento, acércate con toda confianza. Y ahí es intermodal, ¿eh? Ay, ahí viene el tren. Buenos días. Me asustó. Corre, corre, viene el tren, muchacha. Buenos días. Buenos días. Ahí es intermodal, el día que la da, viene el otro, cuando viene. No, no, corras. Ay. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos. Llamale, Chely, creo que viene gente ahí. Buenos días, hermano migrante, traemos alimento para compartir. Adelante. Adelante. Cuatro. 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 Buenos días hermano inmigrante tenemos alimento para compartirte puedes acercarte con confianza estamos abajo del puente camioneta blanca es guardia es guardia buenos días hermano inmigrante te visitamos de casa franciscana huaymas tenemos alimento para compartirte recuerda el ¿Quieres decirle que aquí hay comida? Ah, ella está dormida. Sí, ella está dormida. ¿Me levanto? Sí. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Adelante. Buenos días, adelante. Buenos días, adelante. Qué sensación. Gracias. Cara. Sí.